Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procep Chileno. El día de hoy les traigo más noticias en relación a la operación para traer el material Boeing E3D Sentry desde Reino Unido hasta nuestro país. Espero que les guste. El día de hoy 14 de julio del año 2022 a eso de las 10.15 am despegó desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez ubicado en la comuna de Pudahuel, Santiago, el Boeing 767-300ER matrícula FACH 785 de dotación del grupo aéreo número 10 con destino a Waddington, Reino Unido, para comenzar la operación de traer el primer E3D Sentry a Chile. Este avión cumplirá un rol logístico en dicha operación. En este momento se encuentra surcando los cielos del océano Atlántico. Les hemos estado siguiendo su derrotero desde el despegue y se estima que tocaría tierra en la base aérea de la RAF a eso de las 12.30 de la noche hora de Chile. El primer Sentry en llegar a Chile como ya se ha dicho desde ayer correspondería al ZH-103 Happy el que debería llegar entre el lunes 18 al martes 19 según la información que manejamos hasta ahora. De todas formas, como hemos hecho hasta este momento, les mantendremos informados ante cualquier novedad que surja con respecto a esta importante operación. Igualmente los dejo invitados a visitar el canal y poder ver todo el material que tenemos con relación a los Sentry. Bueno amigos, esto es todo hasta ahora. Los dejo invitados a suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para que se puedan enterar de todas las novedades de nuestra comunidad. Además de quedar cordialmente invitados a seguirme en Instagram en mi cuenta procer-cl donde realizamos desde hace meses un seguimiento de la actividad de los Sentry que llegarán a Chile. Un fuerte abrazo y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.